¿Qué tal? De vuelta al canal, ¿cómo están? Si yo te preguntaría, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por una máquina que literalmente cada año te paga dólares y dólares? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Quiero que reflejes un poco sobre esa pregunta. Mira, yo tengo una y te voy a comentar. Si te quedas hasta el final, vas a saber cuál es mi máquina que literalmente me imprime dinero cada año. Porque así como dice el dicho, si no produces dinero mientras que dormís, trabajarás hasta el último día de tu vida. Pero para avanzar un poco, quiero hacer un poco de historia. Digamos que Cristóbal Colón, cuando descubrió América en 1492, encontró la fuente de la juventud. Y desde ese día hasta esa misma fecha de este año, 2019, estaría ahorrando 5 mil dólares por día. No le iba a dar el tiempo suficiente para haber ahorrado un billón de dólares. Y sin embargo, le tenemos a Warren Buffett, que a sus 88 años ya lo hizo 88 veces. Y la forma en que lo hizo fue invirtiendo su dinero y no ahorrando su dinero. Porque si tomas en consideración la inflación de cada año, perdés de entrada unos 3% de tu ahorro. Lo que vos podrías comprar con 20 dólares hace más o menos 50 años o 80 años, no es lo mismo que podrías comprar hoy si te vas al supermercado. Te quiero llevar a mi PC para que podamos verificar un poco de cómo la diferencia entre ahorrar y dar el siguiente paso de invertir puede hacer una gran diferencia a la hora de hablar sobre dinero. La página que a mí me gusta utilizar para calcular mis inversiones se llama Investment Calculator. En esta página, y perdón si está en inglés, pero les voy a tratar de traducirlo de la manera más didáctica posible. Digamos que empezamos con mil dólares y digamos que tenemos 20 años y queremos retirarnos con los 60 años. Eso nos daría 40 años para poder invertir. ¿A qué tasa? Acá en Paraguay nosotros un plazo fijo podemos colocarlo en la cooperativa o en cualquier casa financiera al 11%. Y digamos que adicionalmente cada año podemos ingresar unos mil dólares adicionales que sería lo que venimos juntando durante todo el año o el premio o el aguinaldo que logramos juntar. Al cabo de los 40 años vamos a estar teniendo una suma de 646 mil dólares, de los cuales solo nuestro capital inicial fueron de mil dólares y 40 mil dólares fueron todas las contribuciones que venimos haciendo durante los 40 años. En total los intereses van a ser 600 mil dólares. Y si nos fijamos nos toma 30 años poder completar un cuadrito, pero después de un cuadrito a otro cuadrito y medio ya solo nos toman 10 años. Y ese es el poder que tiene el interés compuesto. No es algo lineal sino algo exponencial. Y si nos vamos acá en esta tabla nos muestra cuánto estaríamos haciendo año tras año. En el último año estaríamos haciendo nada más y nada menos que 64 mil dólares y con la suma de 64 mil dólares estamos hablando de nada más y nada menos 5 mil 300 dólares cada mes que nos estaría entrando en intereses. Y acá viene la parte interesante. Si digamos que uno decide después de los 20 años tomarse 10 años para sí mismo y recién empezar a invertir a los 30 años, entonces decimos que de 30 a 60 años solo tiene 30 años de inversión. Esto nos da nada más y nada menos una reducción de 400 mil dólares en las inversiones. Tanto es la reducción drástica solo por esperar 10 años. Y si uno se decide a recién empezar a los 40 años solo le sobran 20 años y nada más y nada menos va a estar juntando la suma de 72 mil dólares. Ahora, ¿qué pasa si nosotros volviendo al ejemplo de los 20 años y si digamos que nos vamos y nos damos un poco más de riesgo y nos vamos a 14% mira lo que pasa, nos vamos a 1.5 millones de dólares. Nada más y nada menos 190, casi 190 mil dólares en intereses lo que vamos a estar haciendo cada año. Y escúcheme, cada año. Y si ahora estás con la duda de dónde puedo alcanzar retornos como esto o dónde puedo comprar acciones, la casa de bolsa con la cual yo trabajo es la Cadiem. La Cadiem Casa de Bolsa ofrece acciones y también renta fija. Ellos también tienen un simulador de bonos, CDAs y fondos. En la Cadiem uno puede conseguir los productos de comprar acciones, bonos, CDAs, fondos, valoración de empresa, financiamiento, productos internacionales, asesoría financiera y capacitaciones. Yo personalmente en tu país de residencia estaría buscando cuáles son las casas de bolsa que operan y dónde yo podría dejar asesorarme y comprar acciones. Trabajando con 14% uno ya tiene un poco más de riesgo. Y si te recuerdas del video donde yo estaba hablando sobre riesgo, las recompensas son mayores a mayor riesgo. Pero déjame decirte que 14% es un riesgo aceptable con el cual uno podría estar invirtiendo y haciendo sus cálculos. ¿Por qué yo considero invertir en acciones? Porque quizás vos como yo también trabajamos de 7 a 6 en una empresa, o sea, somos empleados y no tenemos tiempo para abrir nuestro propio negocio. Por eso yo empecé a comprar acciones de una empresa, o sea, comprando parte de una empresa. Y lo bueno que uno tiene es que además de no ser dueño, o sea, uno puede conseguir tener más tiempo para estar con su familia, para salir de viajes, porque no tendría que estar considerando qué está pasando con su empresa. Entre las mayores inversiones de Warren Buffett están todas las entidades financieras de Estados Unidos, o sea, Visa, sea JP Morgan, sea el Bank of America, Wells Fargo, y por eso considero también como una buena estrategia de inversiones. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2007 a 2008, cuando hubo una crisis en Estados Unidos, ¿qué hacía la Reserva Federal? Ellos le daban plata al banco con tal de que no quebrasen. Porque si los bancos quiebran en un país, eso lleva a la economía general del país a caer. Por eso yo acá en Paraguay también hago lo mismo. Busco entre los bancos que emiten acciones al mercado y veo cuál es el banco que a mí más me llama la atención a la hora de invertir. Por ejemplo, el Banco Continental, en el cual yo personalmente estoy invirtiendo, desde el 2014 hasta el 2019, vengo acumulando entre 14 a 15% de retorno sobre mi inversión. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 dólares que yo recibo, consigo 115 dólares al año siguiente. O sea, tengo 15 dólares que el banco me paga a mí simplemente por ser accionista del banco. Y con esto vamos a estar cerrando este video. Y si te gustó, te pido que me des un pulgar arriba para darme tu apoyo y así proporcionándote cada vez más información de cómo invertir de manera fácil y segura. Porque aquí queremos hablar sobre cómo conseguir la libertad financiera y cómo generar activos que te generen plata cada año así que no tengas que seguir trabajando cuando seas mayor y le puedas dar algo a tus futuras generaciones. Si quieres seguirme en las redes sociales, me puedes encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram. Fue un gusto compartir este tiempo contigo. Así que, éxito en las inversiones.